No, no se preocupe. Buen día. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina de México y a los doctores Enrique Graue y a la doctora Aida por la amable invitación para participar en esta conmemoración del Día Mundial de la Visión. Siempre que platicamos acerca de medicina, nos enfocamos hacia los aspectos clínicos, pero me gustaría… Gracias. En esta ocasión platicar acerca de los aspectos de procesos que nos están limitando para la atención de la retinopatía del prematuro. Sabemos que la retinopatía del prematuro es una causa líder de ceguera en edad pediátrica y que está causada por prematuras. Bueno, tiene que ver la inmadurez de la retina periférica, que es avascular, y la esquema inducida por hipoxia, por hiperoxia. Pero algo muy importante es que, independientemente de su prevalencia, es la causa principal de daños de vida asociados con discapacidad visual. ¿Por qué? Pues porque el paciente prematuro que pierde la visión, pierde la visión para toda la vida. Y estos son los casos que nos hacen voltear a ver hacia la retinopatía del prematuro. Es aquel paciente que ha tenido una estancia hospitalaria difícil y que después de que sobrevive, se dan cuenta meses posteriores al nacimiento que está ciego porque tiene un desprendimiento de retina. Ahora, ¿cuál es el panorama actual? Para la retinopatía del prematuro, existe ya de manera estandarizada el tratamiento y existe de manera estandarizada el diagnóstico. Lo que yo quiero enfocar son algunos puntos de proceso que nos están limitando tanto en el entrenamiento, en los programas de detección, en los recursos terapéuticos y en la información disponible acerca de la enfermedad en nuestro país. En pocas enfermedades retinadas tenemos tan bien caracterizada la localización de la patología como en retinopatía del prematuro. Y vamos a empezar por el entrenamiento, la situación actual. Detectar retinopatía del prematuro es una competencia del oftalmólogo. Aunque tenemos nosotros especialistas en retina y tenemos especialistas en oftalmología pediátrica, deberá ser una competencia que requiere la oftalmoscopía para identificar la periferia de la retina, que es algo que debería manejar todos los oftalmólogos. Pero tenemos algunas limitantes. Lo primero es el acceso a los pacientes durante la formación. Así como sucede en trauma ocular, en los hospitales de trauma no hay oftalmólogo y muchos hospitales oftalmológicos no reciben trauma agudo, pues también en muchos hospitales oftalmológicos no se tiene un cunero donde se pueda atender a los prematuros y en los hospitales donde tienen cuneros no siempre existen oftalmólogos. Entonces, si no se tiene un paciente que revisar, entonces recurrimos únicamente a la experiencia documental. Sí hay imágenes en internet, pero eso no sustituye al sujetar a un prematuro, al manipularlo para poder explorar la periferia, que es una habilidad que debe desarrollarse durante la residencia. Esto nos lleva a un problema de que la capacitación en lugar de estar estructurada es aleatoria. A ver, yo tengo un residente de tercer año que rota por un servicio de retina y en este mes le tocó ver tres prematuros. Bueno, y esos tres prematuros no tuvieron patología. Entonces, ¿cuándo es que va a desarrollar esa competencia para evaluar a los pacientes con retinopateria prematura? Entrenamiento, entonces, está limitado en la mayoría de las sedes oftalmológicas. Ahora tenemos los programas de detección. Si nosotros tenemos un hospital general en el cual existe conjuntamente oftalmología y neonatología, pues entonces tenemos una interacción entre el pediatra y el oftalmólogo. No siempre es tan amable. En ocasiones tenemos que realizar una labor de convencimiento para que los pediatras, sobre todo cuando los niños están en terapia intensiva, faciliten la evaluación del fondo de ojo. Pero digamos que en hospitales generales es más fácil realizar esta interacción. Pero tenemos muchos hospitales ginecológicos en nuestro país, donde nacen pacientes prematuros y donde no hay oftalmólogo. Y tenemos hospitales pediátricos de referencia donde hay terapias intensivas, donde es más probable que existan pacientes con retinopatía del prematuro que no tienen un programa de detección estructural. Nuestra legislación dice que los pacientes deben revisarse al mes del nacimiento. Vamos, tenemos legislación, tenemos formas de detectar, tenemos una clasificación bien determinada para evaluarlo, pero los programas de detección están fallando. Y tenemos los recursos terapéuticos, porque así como nos mencionaban que en retinopatía diabética tenemos limitantes para acceder a un tratamiento con láser o antiangiogénicos, pues también en pacientes con retinopatía del prematuro tenemos limitaciones para acceder, por ejemplo, a equipos de láser para fotocoagulación, para acceder a antiangiogénicos que están autorizados por agencias reguladoras en otros países y que esperemos que pronto estén autorizados en el nuestro, pero sobre todo tenemos limitantes para acceder a cirugía. Dentro de las quejas que hemos analizado acerca de retinopatía del prematuro, una limitante es que, como lo mencionaba también el doctor Vélez, pues la cirugía incluso dentro de una institución de seguridad social se encuentra disponible en otro estado. Ah, bueno, entonces no está tan disponible. O sí está disponible, pero no es accesible porque no hay citas y los sistemas que manejamos para referir a los pacientes nos limitan que tengan acceso a la terapéutica. Entonces eso nos limita también porque si tenemos oftalmólogos que están capacitados para detectar la retinopatía del prematuro, se interrumpe el tratamiento si no tenemos acceso a él. Y una limitante más es la información. A lo largo del día hemos visto cómo la mayoría de las instituciones oftalmológicas y hospitales desarrollan sistemas de información, desarrollan publicaciones, pero esto para la interacción entre pediatras y oftalmólogos está limitado. Nos hacen falta publicaciones científicas. Este año hay más de 450 artículos publicados en PubMed de retinopatía del prematuro. Nos hace falta incorporarnos a esa corriente. Es un área de investigación muy amplia que necesita todavía resolver muchas dudas. Pero aparte de las publicaciones científicas necesitamos la difusión. En pocas ocasiones conocemos las publicaciones que realizan nuestros compañeros. Y aunque nosotros podemos consultarlas en PubMed, eso es una forma pasiva de conocer la información. Necesitamos generar estructuras para que esa difusión se pueda intercambiar y está accesible para que la comunidad pueda beneficiarse de la información que se genera. El conocimiento se necesita ahora que aparte de la difusión hay que hacer divulgación. Esto es, tenemos que llegar al público que no es especializador para hacerle conocer las características de la información que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos muchas formas en las cuales las imágenes de retinopatía del prematuro se pueden adquirir. Actualmente, desde un oftalmoscopio hasta diversos sistemas de fotografía de campo amplio. Pero la gente que no está dentro del área, incluso el personal médico que no está dentro de nuestras especialidades, no siempre está consciente de ello y eso es una limitante también para que la enfermedad pueda detectarse y tratarse con oportunidad. Nuestro evento dice retos para el futuro. Bueno, pues el reto para el futuro es reducir la ceguera por retinopatía del prematuro. Esto es un desprendimiento de retina donde ni siquiera se ve el nervio óptico, pero para que llegara a ese punto no tenemos una enfermedad catastrófica que en dos días haya progresado. Esto requirió que no se haya detectado, no se hubiera detectado a tiempo la enfermedad y para eso tenemos que abordar los retos que nos plantean. En el entrenamiento es necesario hacer una capacitación en detección y calificación de la retinopatía del prematuro. Tanto a profesores como a alumnos. De nada sirve que yo tenga un médico oftalmólogo y que le mande residentes a rotar para que evaluaran retinopatía del prematuro si él no ha tenido esta capacitación. Y también hay que hacer educación continua. Sabemos que existen cursos en el extranjero, en la India, donde van a formarse para evaluar retinopatía del prematuro. También tenemos la experiencia en instituciones nacionales para generar esta educación continua y puede ser un módulo adicional para la capacitación de los oftalmólogos, sobre todo aquellos que trabajan en áreas donde existen neonatos que requieren detección y tratamiento. Hay que hacer de esto una práctica deliberada, no aleatoria. Hay que buscar para encontrar. Entonces hay que desarrollar esa competencia y como nos menciona actualmente la Facultad de Medicina hay que hacer esto una actividad profesional confiable. Esto no está tan lejos de alcanzarse. Requiere una reestructura, quizá la importancia que requiere dentro de los programas de entrenamiento, pero es algo que se puede realizar porque existen los criterios para evaluar la enfermedad. Los programas de detección sí hay institucionales, pero generalmente nos hace falta que se hagan interdisciplinarios. Tenemos que darle a conocer a la comunidad médica la relevancia de detectar esta enfermedad en los neonatos para que se favorezca la evaluación. Esto es, si yo tengo una detección de retinopatía prematura que es aleatoria solamente cuando se piensa que debe evaluarse al paciente, pues entonces los programas de detección van a fallar. Tal vez dedicar un día a la semana para que se evalúen exclusivamente los pacientes prematuros nos ayude tanto a tener un mejor diagnóstico, una mejor capacitación y a generar mejores sistemas de información para tener una retroalimentación acerca de lo que estamos evaluando. Existen múltiples recursos digitales, actualmente la inteligencia artificial se va a basar en ellos y pues yo creo que vale la pena transitar desde la evaluación tradicional que hacíamos hacia los recursos digitales. No son indispensables, pero nos van a ayudar mucho para tener mejor información. Y hay que generar redes de colaboración. Los programas de detección de unos hospitales son muy exitosos, en otros fallan. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Las redes de colaboración académica nos pueden servir de apoyo, no todos sabemos todo y hay ocasiones en que encontramos casos que realmente nos meten en problemas porque no sabemos qué estamos viendo aunque tengamos mucha experiencia. Bueno, si tenemos una red de colaboración esto nos puede apoyar para salir de duda, pero también nos puede apoyar para generar intercambio de experiencias que nos faciliten la detección de la enfermedad y la prevención de la ceguera. Ahora, recursos terapéuticos. Los sistemas de referencia y contrarreferencia tienen que mejorar. Aquí lo interesante es la disponibilidad del escenario. Hay hospitales que para evaluar un prematuro que esté en una situación crítica, requieren que esté disponible una cuna en cuidados intensivos. A veces no está y la retinopatía del prematuro no puede esperar. A veces la consulta externa está saturada y para el seguimiento después de cuatro meses es que dicen los pediatras ya no es un neonato, entonces se va a la consulta externa de pediatría y cuándo se refiere para evaluar la retinopatía del prematuro. Eso es un sistema de referencia intrahospitalaria que tiene que mejorarse y algo muy relevante es que debe haber un funcionamiento constante de los recursos terapéuticos. Por ejemplo, para los hospitales privados les piden una red de soporte en caso de eventualidad de tres hospitales más. Bueno, hoy no podemos operar el prematuro aquí o no se puede fotocobular o no se puede inyectar. ¿Cuáles son las redes de soporte? Y eso se puede establecer mediante alianzas también. Y finalmente la información. Tenemos que generar investigación clínica pero también investigación administrativa que nos facilite superar las limitantes de procesos para la atención de retinopatía del prematuro. Nos va a facilitar evaluar proyectos, tenemos los indicadores de los que nos han platicado desde la mañana y nos va a facilitar la toma de decisiones incluso en situaciones controversiales como las que presentamos. Todo eso lo podemos generar y yo considero que a través de la Academia Nacional de Medicina donde se conjuntan diversas especialidades pues es una buena oportunidad para generar estos intercambios y esta actividad interdisciplinaria. Gracias. Doctor Lima, muchas gracias. A continuación el doctor Marco Antonio Ramírez. Muchas gracias.